Se realizaron los premios que reconocen a los mejores creadores de contenido y líderes digitales. Hace unos momentos se llevó a cabo la J.O. Carpet, alfombra amarilla, de la novena edición de los Samsung Galaxy Elliot Awards, la ceremonia de premiación que reunió a más de mil líderes digitales de habla hispana. En esta ocasión, Elliot Media se encargó de impulsar su propósito con el lema Make it Great, hazlo en grande, hazlo genial, el cual tuvo como objetivo inyectar entusiasmo y sentimiento de orgullo colectivo. El evento se realizó en Expo Santa Fe a las 5 de la tarde en la Ciudad de México, donde desfilaron varios líderes digitales, como Luisito Comunica, Paco de Miguel, Brandon Castañeda, Quinn Buenrostro, Dania Méndez, Manelit González, Poncho de Nigris, Marcela Mistral, Daniela Luján, Violeta Isfel, Kuno, Lambda García, Gaby Ramírez, Jerry Mua, entre otros, mismos que lucieron sus mejores atuendos. Lista completa de ganadores de los Elliot Awards 2023. La lista de nominados se conformó por 51 líderes digitales, los cuales representaron a los protagonistas más destacados en el ámbito digital de habla hispana. Además, estas celebridades sorprendieron por sus propuestas de vestimenta al seguir el concepto de gala. La alfombra se llenó de lentejuela, brillos y muchos outfits acorde a la ocasión y mucho glamour, donde las estrellas aprovecharon para posar ante las cámaras. Ya en el evento conducido por el influencer Javier Ibarreche, los creadores comenzaron a recibir sus reconocimientos luego de un gran opening del grupo Camila, mientras que Alex, Lora y el Tri fueron los encargados de cerrar el evento. Categoría Líder Digital, pongámoslo a prueba Jimmy Álvarez, Yolo Aventuras Ganador, Juan Guarnizo, Luisito Comunica, Alejo Higoa, Categoría Revelación del Año, Tammy Parra, Aaron Mercuri, Ian Lucas Ganador, Carla Bustillos, Doris Joselin, Categoría Storyteller, Julie Ganador, Alexis Oman, Relatos de la Noche, Escen Alba, Letter Crisis, Categoría Houto, Paulina del Campo, Isaías Espinosa, Chef en Proceso, Rob Grill, Ganador, Polo Guerrero, Isa Marcial, Categoría Comedia en los Elliot Awards 2023, Jair Sánchez, Susie Mouraiz, Ganador, Daniel Valle, Capi Pérez, Alfredo Larín, Categoría Pestingaer, Caín Guzmán, Bedcast, Fede Bishbani, Yulería, Domelipa Ganador, Categoría Beat 4 Live, Kevin Carl, Ganador, Bruce, Latin Mafia, El Malilla, Sabino, Categoría Better You, Doctora Laura Salazar, Luz Carreiro, Joey Dan, No Seas Waste, Charlotte Prank, Doctor Miguel Padilla, Ganador, Categoría Streamer, Rivers, El Mariana, Scream, Misa Sinfonía, Ganador, Categoría Impacto Positivo Natura, Maya Zapata, Cecilia Suárez, Shirley, Natalia Tellez, Ganador, T.C.I.A.